hola amigos pues aquí ya nuevamente verdad con otro vídeo más aquí ya les enseñé yo como ya trasplante todas mis plantas miren así quedaron con sus macetas nuevas y pienso que ahí se van a poner más bonitas porque pues ya lo necesitaban vi que sus raíces ya no daban para más en las macetas que tenían pues aquí también trasplante esta blanquita que es una tailandesa miren ahí trae muchos botones ya se va a poner más bonita no le puse una maceta más grande porque pues ya no tenía pero pronto le voy a conseguir una verdad otra cosa que les iba a decir que cuando compren sus plantas si son injertos esto se tiene que quedar afuera miren para que no tengan ese problema y que les vaya se vayan a podrir muchas veces este cuando compramos las plantas a veces no nos dicen verdad pero yo la yo estas plantas algunas las he comprado con un amigo en un grupo y él me explicó que eso era así verdad si no se pudre y pues gracias a él que me explicó aquí estoy haciendo eso así aquí tengo una miren la silla en rubí que se agrega a mi colección esta no la tenía yo y es muy hermosa apenas ayer la obtuve y pues aquí está mi silla en rubí espero que se ponga bonita verdad y aquí está esta blanca que no ha floreado pero ya la cambié de maceta y quedó muy bonita miren sus macetas más grandes aquí está la michelle obama que también está muy bonita también cuando la saqué sus raíces ya no daban para más en esa maceta entonces aquí ella se va a poner más bonita y yo creo que ya pronto va a florear también eso esperamos y aquí pues está igual sus raíces ya no daban para más y pues miren ahí quedaron que está la otra la white rose ella ya la he compartido de un grupo de california y pues sus flores son muy hermosas aquí tenemos a la yogur también ella la cambiamos de hecho son dos plantas las que tengo la otra pronto la voy a cambiar también pero ahí ya quedaron más y pues ya aquí también planteé esta de semilla que también la obtuve junto con la silla en rubí miren una semillita a ver qué color me sale y pues ya saben ya les compartí la tierra sólo la componemos de sustrato de coco ahí van ustedes midiendo las cantidades porque no les puedo dar las cantidades exactas porque ya vieron que a veces hacemos para cinco plantas pueden ser para más plantas pues lo compusimos de este fibra de coco después de esta tierra me ha funcionado muy bien esta tierra y de esta otra y pues igual vamos viviendo a modo de que la tierra quiere bien drenada aquí también le pusimos humus de lombriz que es el la comida de ellas y se ponen muy hermosas y pues aquí que tenemos perlita verdad yo compro mi bolsa de perlita grandísima porque pues planto muchas plantitas y este pues me sirve para todas verdad y pues sin faltar también pusimos arena aquí tenemos la fibra de coco que la disolvimos y la arena que le agregamos un poquito también igual van midiendo las cantidades que ustedes crean necesarias para ellas pero este así verdad miren aquí tenemos una hermosa fuente es muy chiquita pero muy bonita me encanta está algunas de mis cajas cuando vienen verdad pues eso es todo amigos y como les digo pues ahí vamos aprendiendo aquí tengo esta otra tierra que también me va a servir para sembrar mis mis plantas de rosas del desierto que obtuve unas ayer también y pronto les voy a hacer el vídeo y pues espérenlo muy pronto y para finalizar pues que tengan un excelente día no olviden compartir suscribirse si no lo han hecho para que sigamos aprendiendo y pues comenten denme un like y les invito a que también me sigan en mis páginas sociales que es en facebook mi bello paraíso garden ahí también yo comparto muchas plantas y ahí van a ver ya algunas con flores pues los invito a que me sigan que comenten que me den un like y que dios les bendiga gracias por su apoyo siempre a todos desde donde me vayan a ver de méxico de de guatemala de de todos los países que me vayan a ver espero su comentario y desde donde me vayan a ver y algún día poderlos saludar verdad así ya con de frente verdad porque si voy a grabar un vídeo ya para que me vean muy pronto ahorita no he podido porque pues no he tenido camarógrafo pero pronto les voy a hacer un videito de esos verdad que dios les bendiga y pues hasta el próximo vídeo y no se olviden que dios nos ama y que yo les cuide desde donde estén porque ahorita estamos viviendo unos tiempos muy difíciles pero hay que centrar nuestras mentes y nuestras posibilidades nuestras nuestros corazones creyendo que dios siempre está con nosotros y que él nos va a cuidar siempre verdad si él nos ha cuidado hasta ese momento él lo seguirá haciendo entonces no se olviden que él es nuestro único que está al pendiente de nosotros que dios les bendiga y pues aquí sin más que decirles les agradezco muchísimo y no se olviden que no soy una experta que yo también estoy aprendiendo y pues espero también aprender con ustedes con los que vayan a ver mis vídeos sugerencias yo las acepto son bienvenidas y pues aquí los dejo con esta hermosa vista de la silla en ruiz pues hasta pronto amigos que dios les bendiga y que los cuide no se olviden darme un like comentar y compartir gracias adiós amigos de youtube que dios les bendiga